Venimos a bailar, venimos a disfrutar de esa bonita noche Me encantaría, me gustaría, y a favor Que todos los que están centrados, que puedan ponerse de pie Lo hagan, se pongan de pie por favor, que se pongan de pie La raza que se pueda poner de pie, pónganse de pie Queremos que vengan a disfrutar de esa bonita música Señalesa, levanten el cuello y salgan Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba por favor Arriba, arriba, arriba Se llama la quebranora Y de nuevo, se llama la fuerza musical de su menor La coloro de la quebranora ¡Sí! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! que hace aquí los desesperados Aquí te ves, que te... ¡como! La gente no va a dejar deقir Marché de las doces Marché de las doces Marché de las doces Marché de las dolas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.